En las próximas horas el Congreso de Guatemala definirá si se aprueba o no dos iniciativas de ley que reforman la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley de Funcionamiento de las ONGs que según Amnistía Internacional lesionan los derechos fundamentales. El Congreso busca modificar la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, que constituye una amenaza para los derechos a la libertad de expresión y de asociación en Guatemala. Esa reforma pretende agregar controles excesivos y requisitos onerosos para el registro y funcionamiento de las ONGs en este país centroamericano. Además, los parlamentarios discutirán otorgar una amnistía a personas acusadas de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en ese país, como el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas, en violación de las obligaciones internacionales contraídas por Guatemala de no dejar impunes este tipo de hechos. En lugar de aprobar las iniciativas que implicarían graves retrocesos en la lucha por la justicia y los derechos humanos, Amnistía Internacional hace un llamado al Congreso de Guatemala para que garantice los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de los derechos humanos.